Cuando siento frío, solamente quiero sentir el calor de tus envidios De por sí sonrío, siempre que salgo a buscarte porque tú eres mi delirio Ya no es tan sencillo si lo que te pido es un rato contigo para dialogar Solo si me muestro sencillo, mi lado y mi estilo se salen y no lo voy a ocultar Esto es predictivo, soy muy positivo, soy muy intuitivo a la hora de pensar Por eso te digo que nuestros caminos unidos son uno cuando al caminar Sueñé que yo estuve en nubes, tú de mí no dudes, por supuesto que quiero volar Siento que yo fuma y fuma y tu perfume, mujer me da muchas ganas de pecar Sí, búscame para tu dosis, escribe poco sintaxis, claro que soy tu fanatic, chequeta tu historia Se luce y se use fragancias que aclaman que hagan que la ejecute Eso es desde que le guste, eso es desde que le guste Desde que le guste, más de una vez, antes de las doce a la hora Para que aparezca su cama y su garita me diga Con mi enloquecer, de puro placer Sabía parecer, cuando la pienso, cuando la pienso yo Dime esto que pasaría, contesto preguntas mías Tengo tus gestos guardados en un lugar que no conocía ¿De dónde pertenecía? Si ella solo se lucía No sé de dónde provino, pero prefiero llamarla mía Sube, sube, como nube, nube, quiero disfrutar lo nuestro hasta que dure Saco un blon y tuve que encenderlo y cure todo lo que siento Porque a veces siento que sin ti no pude hasta que te mi dudes No critico a nadie, tengo mis virtudes, como los refranes y similitudes Lo que sube, baja y lo que baja, tuve Sueñé que yo estuve en nubes, tú de mí no dudes, por supuesto que quiero volar Siento que yo fume y fume y tu perfume, mujer, me da muchas ganas de pecar Sueñé que yo estuve en nubes, tú de mí no dudes, por supuesto que quiero volar Siento que yo fume y fume y tu perfume, mujer, me da muchas ganas de pecar Soy previsivo, soy muy positivo, soy muy intuitivo a la hora de pensar Por eso te digo que en nuestros caminos Yo soy un hombre cuando voy a caminar Yo no sé confío, solamente quiero sentir el calor de tus amigos Yo no sé confío, solamente quiero sentir el calor de tus amigos No sé confío de tus amigos Y yo no sé confío, solamente quiero sentir el calor de tus amigos